Cuando me acuerdo de ti, apude a mi pensamiento El recuerdo de un lamento y un cabullo de alelí Y campanas de cristal hablan en el arma mía Con la tierna melodía de un jíbaro al cantar Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento En el desvío de amor y el perfume de gardenia Y otras mil canciones bellas Pusiste tu corazón, preciosa te han de llamar Y dijiste a la tierra mía Con la tierna melodía de un jíbaro al cantar Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento Aunque se quise llegar al cielo de los poetas Todas las humanas metas aquí lograste alcanzar Fue el lamento borincano Aunque nací en Puerto Rico Y él también al canto me rindo De mucho con los hermanos Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento Para ti buen borincano Este sencillo homenaje Y perdona que no traje Una guitarra en la mano Para cantar la casita Y tocar el cumbanchero Que me perdone severo Porque me voy con cachita Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, este triste lamento Escucha Rafael, te juro que no miento Escucha Rafael Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, canto con mi pecho abierto Escucha Rafael, te canto en el momento Escucha Rafael 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 Con las lindas melodías Escucha Rafael Que brindabas día a día Escucha Rafael Que Dios te vende en tus manos Escucha Rafael Escucha Rafael